Siete spoilers de la nueva película Si este es el nuevo personaje que se viene El internet se va a romper ¿Cómo que ya viste los memes sin mí? Pues así no vale, así no vale Yo sí quiero verme en mí Y los vamos a ver ahora Primer día, besando el primero que me mire Que solo podré ser Tú me has mirado, te voy a besar Cierra tus ojos Disculpa amigo, pero era una broma ¡No! Eso no se hace Ay, hasta sentí feíto, eh Sí sentí feíto Noticiasas, noticias, noticias, noticias Noticiasas, noticiasas, noticiasas Noticiasas Ay, ¿qué es eso? Ay, un michi Eso no es un michi Eso no es un michi Ay Así es la vida Esa mordida no fue Ay, ya va, ya va, ya va Es que la había mordida Uy, está la cara de un perro Dándose cuenta que el gato es más grande que él ¡La pantera! ¡La pantera! Uy, la cara de un perro ¿O qué? No, ya lo estoy probando ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mala de madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Ya le está haciendo la degustación Ahí creció más Así era chiquito Así es de grande Ay ¡No! ¡No! ¡Sale el perro! ¡No! ¡Se comió el perro! Bueno, pero sigue siendo una buena pantera Su novia la dejó sola el domingo para ir a celebrar El día del padre con el papá de su hijo ¡Ay, rayos, soldados! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Así que soy un hombre ¿Qué? Y quiero compartir mi mamá ¡Ay, no mames! Con el mundo ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡No! ¿Por qué? ¡Salí a buscar cobre y conseguí oro! ¡Bien armada! ¡Sí! ¡Yo y mi bro! ¡Todo por el descuento! ¡Noooo! ¡No mami! ¿Ustedes harían eso? ¡Es un sacrificio! ¡Llegar tarde! ¡Oh! ¡No! ¿Quieres intentarlo de nuevo? ¡Voy a ser mamá! ¡Yo te amo! ¡A él no! ¡Perdóname! ¡Le pondré tu nombre! ¡No le voy a poner su nombre! ¡Para recordar que tú siempre fuiste el amor de mi vida! ¡No! ¡Será la mejor mamá! ¡Cuídame! ¡No! ¡Eso sí es llegar tarde! ¡Ya tomaste captura, bro! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vayutos, vayutos! ¡Vayutos! Intensamente dos Hace una hora Intensamente tres ¡Oh! 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 ¡Siete spoilers de la nueva película! ¡Si este es el nuevo personaje que se viene! ¡El internet se va a romper! ¡Spoiler de la nueva película! ¡El internet se va a romper! ¡No pasa un minuto, wey! ¡No mames! ¡Ya vi todo! ¡Ya vi todo lo que se va a crearlo! ¡No! ¡Con todo respeto, carnalito! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! Cosas que decirle a tu padre cuando está enfadado para que se tranquilice ¡Eh! ¡Te bajas un tonito, eh! ¡No! ¡No eres eso! ¡Venga! ¡Está loco! ¡Me deshereda! ¿Por qué los hombres viven menos? ¡La broma más normal de los hombres! ¡La consigo! ¡Muy una buena! ¿Muy otra buena? ¿Muy otra buena? ¡Matemáticas! ¡Mientras tanto en el tiktok! ¡ cómoso! Una cristiana hagan sus preguntas O por padres No Yo sé con quien lo engañó Lo engañó con el señor No sé qué dice No sé qué dice Galletas ángulo Te entran por la boca Y te salen por 1500 cada uno Ok Ya lo vi Mi esposo ¿Estás loca, Luisa? No me voy a tragar un airtac Ya entendí No, no, eso no es amor No, eso no es amor Eso no es amor Se rompe un plato en la comida familiar Mi padre licenciado en comedia Ese lo lavo yo Ay, me dio risa, no Ay, tal No quiero ir abogado No, no, me voy Ay, tal Lo que doy es abogado Mientras tanto en el top top Hijo, perdón si tardáis en nacer Es que vuestro padre no me responde a ninguna historia Joel, perdón Se me olvidó No Oye Está muy chiquito Oh, oh Oh my God Oh my God Ese Joel está muy chiquito Que rico 1% de investigación 99% de fe A ver Bueno, la revolución industrial Sí Fue una revolución Industrial Pero bueno Tuve una característica muy importante Que fue revolucionaria Ajá Mira todo Chile está acá Jodiéndome la vida Mira, ya me escribieron en el servicio militar ¿Qué? Me trae salud de muerte Me trae Ay, no No, mami, mami ¿Cuál sería el contexto de todo eso? Si tienes un gato blanco ¿Quién es el dueño? Tú o él No No, mami Estoy basado Bueno, si te pones a pensar un poquito Los gatos actúan como si fuesen los dueños del mundo Alan Walker Juan Walter ¿Está robando? ¿Se está robando? No, Riley Y espérate a que todos se enteren Que Eva María no existe Y en realidad es Juan Carlos ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¿Dónde está el amor? Algo Algo que le diga a su esposo En la intimidad En la calle En la televisora ¿Hola? Perrita No, 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 no ¿Qué? ¿Te imaginas Ser el hijo De esa señora Y ver ese Ese programa En mí ¿Quién es eso? Ay, me vale beca Ese, ese Es la guerra Chingado Le voy a matar A mi hermano Y a toda su pobre Es una bolsa Es una bolsa Ay, una bolsa ¿Cómo así para meter una bolsa ahí? Es que no da La botella Saludos especiales para José Ricardo De Escopalanca Muchas gracias Pachacho Por comentar Y sí Para los próximos retos Si te rías pierde Va a estar muy difícil Así que tienen que conseguir Unos buenos Bachitos Corea